Nos acompaña Manuel Lino, él estudió Biología y Música, es periodista de Cultura y Ciencia, actualmente es jefe de información del programa TV Creadores Universitarios, es presidente de la Red Mexicana de Periodistas de CTI y creo que es portador de un aviso muy importante precisamente de la Red Mexicana. Me gustaría que nos lo hiciera saber antes de pasar propiamente a la mesa de diálogo. Manuel, por favor. Sí, el aviso está ahí puesto, nada más una corrección, no sé si llamar la mesa de diálogo o de debate, vamos a empezar corrigiendo a Alfonso, el nombre es Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hasta ahí. Ese es el nombre. Y lo que estamos buscando son nuevos miembros. Hace aproximadamente, bueno, a principios de 2016 nos juntamos, somos 29, hay participantes externos, pero un par, y estamos buscando más gente. Si pueden entrar a nuestro blog, redmpc.wordpress.com, verán que están prácticamente, por lo pronto, todos convocados para integrarte. No es exclusivamente para reporteros, de hecho no es exclusivamente para periodistas, digamos, en activo, aunque sí tenemos distintas clases, tipos de miembros. Por ejemplo, aquí está Clementina Quigua, que se encarga de la comunicación del Instituto de Ecología. Y hay lugar para estudiantes interesados en el tema. Y este, en fin, por favor, creo que podemos juntar una comunidad en la que, pues, somos periodistas, no necesariamente nos vamos a llevar muy bien y vamos a estar ausentes de conflictos, como es justamente de lo que se trata esta mesa. Este, pero el chiste es que sí podemos hacer muchas cosas juntos. Este, entonces, bueno, pues, están todos invitados a ver si se les antoja. Creo que ese es todo el anuncio, ¿verdad? Bien, ¿sí? Sí, ese es todo el anuncio. Esperamos que, si les gusta lo que va a venir en la mesa a continuación, pues, se sientan invitados más aún a unirse aquí a la red. Y si no les gusta, pues, están también invitados, porque de lo que se trata es de platicar, de llegar a acuerdos y de exponer los conflictos, problemas e intereses que podamos tener en común. Dale. Muy bien. Ya que tienes el micrófono, sería muy bueno que empezáramos contigo, ¿no? Porque aquí lo activamos de una vez. Solamente quisiera comentarles cómo va a estar la dinámica de esta mesa. Haremos una primera ronda en la que cada panelista dispondrá hasta de cinco minutos para exponer su caso completo. Y después de esto, veremos qué sucede. Habrá algunas rondas para ver si sale, si surge el debate, o habrá que hacer que salga. Manuel, por favor, ya que tienes tu micrófono. Gracias, Albuso. Realmente mi conflicto al empezar esta mesa fue juntar a los ponentes. Realmente, bueno, acordamos en la red que yo la organizaría y entonces dije, pues una mesa sobre conflictos de interés. Y entonces abrí a todos, a la membresía y dije, ¿quién quiere participar? ¿Quién tiene una ponencia de algún conflicto de interés en el que haya tomado parte, que haya reporteado, que haya documentado de alguna manera? Y nadie contestó. Y entonces eso me hizo reflexionar. Finalmente nos juntamos los que estamos aquí reunidos. Pero eso me hizo reflexionar de si no estamos detectando conflictos de interés en nuestro ejercicio periodístico, en nuestra práctica diaria, si no los hemos tenido con nuestras empresas, ¿o qué? Me preguntaba yo. Entonces, decidí titular esta presentación, que tengo cinco minutos, ¿verdad? Una mesa sobre conflictos de qué, o la inocencia como método de trabajo periodístico. Van a ver a qué me refiero con este subtítulo. Si me pasan la siguiente, por favor, que no lo puedo marcar yo. Ok. Dentro del ejercicio periodístico, en fin, la definición clásica de conflictos de interés es, no sé, el senador González de Ceballos tiene, al mismo tiempo, es como abogado, tiene un caso cuya resolución puede depender de alguna manera de alguna ley que está dictándose en el Senado y eso sería un conflicto de interés, de estar recibiendo dinero. Sin embargo, no todos los intereses tienen que ver con dinero. Hice primero aquí alguna lista de algunos de los que se me ocurrieron que están en juego cuando tienen, cuando estamos en el ejercicio periodístico. Entonces, de entrada, el periodismo cubre temas de interés público. Luego, tanto el periodismo como la divulgación, en particular de la ciencia, buscan capturar el interés del público. Las empresas periodísticas, pues tienen intereses, las instituciones de investigación tienen intereses, los científicos tienen intereses, los encargados de oficinas de comunicación también tienen sus propios intereses, y la narrativa periodística podría definirse simplemente como personajes más conflictos. Déjenme poner algunos ejemplos. Hablar de interés no necesariamente es hablar de algo malo. Ahí tenemos, por ejemplo, el interés público, que en principio es algo bueno. No solamente eso, sino como decía hace rato a Pierre, más bien Patricia Fernández de Liszt, la ciencia, la cobertura de ciencia es muy blanca, en cierto sentido. Ya ahorita Javier hizo alguna precisión, Javier Flores, perdón, al respecto de, o sea, lo mejor es que lo estamos cubriendo de manera blanca. Si bien es cierto que desde los griegos sabemos que la búsqueda del conocimiento, el deporte, la búsqueda del conocimiento, el deporte, debe haber alguna otra cosa que sea intrínsecamente buena. El arte, son intrínsecamente buenos quienes las practicamos, quienes los llevamos a cabo, quienes damos dinero para que se hagan esas cosas, quienes trabajamos en ello, no necesariamente estamos haciéndolo, pues nada más por interés público, nada más por bondad. Entonces, necesariamente tienen que surgir conflictos de interés. Es posible que no. Justamente ayer, por ejemplo, veíamos un magnífico trabajo sobre el telescopio milimétrico, que, pues, no se prestaba a conflictos, porque, bueno, no lo vi con detalle el trabajo, pero era esencialmente dar a conocer de qué se trata el telescopio milimétrico. Eso está dentro del interés del propio, de la gente que maneja el propio telescopio, y estoy seguro que Lupita Rivera, que está por aquí, estaba muy contenta. Esas son cosas que vale la pena dar a conocer. Sin embargo, empezamos a meternos en problemas, en cosas no tan blancas, cuando empezamos a hablar, pues, del dinero y de otros intereses que puedan estar en juego. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Ah, pues esto ya lo dije. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, yo nada más les voy a contar casos emblemáticos. Vamos a presentar esta mesa en un orden... Ah, muchísimas gracias. Vamos a presentar esta mesa. Digo, vamos a presentar nuestros casos en un orden, digamos, de menor a mayor. Primero empezaremos con esta, que es casi una fábula de Wakefield, que entiendo que apareció muerto Andrew Wakefield, que fue este científico que de pronto dio a conocer su estudio sobre las vacunas que pueden causar autismo, según él, y le tomó primero, primero por error de periodistas de ciencia que no hicieron bien su trabajo, lo dieron a conocer, generaron de alguna manera estos periodistas todo este movimiento antivacunas y después le tomó siete años a Brian Deer demostrar que a Wakefield le había pagado una farmacéutica y en realidad lo que quería era que se cambiara de marca en estas en estas vacunas. Yo les tengo un ejemplo muy blanco que titulé Los perritos latocitos que me sucedió creadores universitarios, reportea sobre todo sobre una sobre las cosas que suceden en una universidad muy grande que hay en este país, no voy a mencionar nombres porque puede ser que me metan en problemas. Y en cierta ocasión fuimos a cubrir el trabajo de una doctora que había decidido que ciertos perros mexicanos tenían muy mala fama por ser muy nerviosos, intranquilos, dadrar mucho y a veces hasta morder a los niños. Chihuahua ya se me olvidó el nombre de los perritos. Pero resultó que cuando fuimos a hacer la noca después de nueve años de investigación la doctora no nos pudo presentar un solo caso de un perrito nervioso. Conocimos perritos, todos eran muy lindos, ella estaba buscando incluso tenía gente en Alemania capacitándose para encontrar marcadores genéticos de conducta de los perros pero no tenía perros que se portaran como ella decía que los iba a por un lado que se portaran como ella decía que se portaban mal este sino que pica de más y ella iba a corregir después de nueve años de investigación. ¿Cuál era la nota? Pues para nosotros no hubo nota yo creería que se podría hacer alguna investigación sobre la cantidad de investigadores que están usando fondos públicos para hacer proyectos que no van para ninguna. pero esa desde luego no la vamos a hacer nosotros. En fin les digo este es el caso más fresa pero los demás tienen casos mucho más interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias Manuel pues seguimos en ese orden ya que también Clement tiene el micrófono pues adelante escuchamos Clement de comunicación desde el Instituto de Ecología La siguiente por favor no sé cómo funciona esto pero bueno gracias cuando hablamos Manuel y yo sobre este tema yo no sabía realmente si muchas de las cosas que hacemos en el Instituto son o no son conflicto de intereses pero pensándolo con calma pues me me cayó el 20 digamos que la misión del Instituto o el trabajo que se hace en el Instituto se mezcla con una gran cantidad de organismos que existen en México y que existen en el resto del mundo y que la gente realmente no acaba de apreciar cuál es el trabajo realmente del Instituto de Ecología entonces bueno alcanzo a leer ahí y espero que ustedes también lo alcancen a leer cuál es la misión del Instituto son básicamente cuatro puntos y los más importantes bueno son que contribuye a la formación de científicos que produce ciencia de primera línea en el país pero los dos últimos puntos son interesantes porque habla de la divulgación de la ciencia o sea informarle al público sobre lo que se está haciendo de investigación científica en el Instituto y también la parte de vinculación que en los últimos años hemos estado haciendo un gran esfuerzo para vincularnos con las actividades productivas del país pero cuando yo estaba haciendo esta investigación me puse a ver cuál es la misión de otros organismos con los que muchas veces confunden al Instituto de Ecología y los más emblemáticos digamos es la Profepa que es la que se dedica a hacer como todo este trabajo legal jurídico con respecto a los daños ambientales por supuesto está Greenpeace que hace básicamente activismo para proteger la biodiversidad y el medio ambiente en general el Instituto Nacional de Ecología que aunque hace investigación científica más bien la enfoca a política pública la Conavio que más bien está dedicada a hacer sobre todo un gran acervo de conocimientos sobre la biodiversidad y en el caso de la Ciudad de México está la PAOT que es la que se dedica a proteger el medio ambiente de aquí del país de la Ciudad de México la siguiente por favor entonces bueno teniendo esa la perspectiva la perspectiva digamos del Instituto de Ecología bueno ¿qué es ecología? ahora la palabra ecología se usa a diestra y siniestra entonces me fui a la Real Academia y dije a ver cuál es la definición educada de la palabra ecología y dicen claramente que es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio pero también como parte de la definición que tiene la RAE la usa como sinónimo de medio ambiente y entonces lo que yo pensé es que lo que está pasando es que la palabra ecología ya no es nada más una palabra que se utiliza para hablar de una rama de la ciencia sino que ya se la ha apropiado la gente como algo propio digamos como algo que usamos todos los días aquí hemos estado hablando por ejemplo de ecosistemas de empresas hablamos de muchos conceptos en nuestra vida cotidiana y una cosa muy importante es el ecologismo que es este movimiento sociopolítico que prugna por la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente entonces el instituto de ecología tiene que hacer esta actividad de comunicación de la ciencia muy mezclada en este ambiente y por ejemplo les puse esto que me pusieron en twitter del instituto de ecología en el que esta persona que se llama mis derechos dice que para saber qué es la ecología por favor sigan al instituto de ecología y bueno como este esfuerzo que hemos estado haciendo en los últimos medios nada más les pongo aquí una brevísima señal de qué es lo que está sucediendo en medios en el instituto la gráfica con las bolas es el número de veces que estamos saliendo en los medios en la televisión radio periódicos que estamos saliendo en los años recientes que es desde que hicimos esta oficina entonces para el año pasado me costó un poco trabajo hacer esta gráfica pero para el año pasado tuvimos 92 veces hubo presencia de investigadores o mención del instituto de ecología en todos estos medios que les digo y en las redes sociales que estamos llevando tengo 20 mil seguidores en la cuenta de facebook y 16 mil en la cuenta de twitter la siguiente por favor entonces bueno por esta actividad que tenemos recibo con frecuencia mensajes como este tipo que espero que alcancen a leer y por ejemplo esta es muy linda porque la persona nos dice que vio un taller de joyería muy bonito que puede servir muy bien para enseñar lo que sea yo le agradecí su gesto la siguiente por favor pero también me llegan estos este chavo desesperado que iba caminando por la facultad de veterinaria o iba caminando perdón por la reserva del instituto la reserva de la UNAM la REPSA y se encuentra con un tlacuache herido entonces me dice que está herido que qué puede hacer entonces lo que yo hago es tratar de darle salida a ese tipo de noticias o de cuestiones y busco a ver quién en la UNAM puede hacerlo y me encontré que la UNAM tiene a través de la facultad veterinaria este asunto realmente a mí no me correspondería hacerlo pero prefiero darle salida la siguiente por favor también tenemos estas noticias o estas llamadas de atención desde Irapuato me piden que por favor ayuda para resolver este problema que realmente a mí no me correspondería o al instituto no le correspondería hacerlo porque la autoridad competente es la Profepa entonces yo lo que hago es ponerle con arroba a la Profepa por favor que atiendan ese caso y espero que se resuelvan desafortunadamente yo no tengo manera de darle seguimiento a estos asuntos la siguiente por favor pero luego suceden estas cosas que son de un poco mayor envergadura por ejemplo el instituto de ecología estuvo involucrado en la investigación con el asunto de la mina de Sonora y justo en el verano sale esta noticia en la que aparentemente el instituto de ecología bueno no aparentemente el instituto de ecología dio su estudio dio su informe final y sin embargo la información no se publicó como debería haberse publicado la siguiente gracias bueno y esta es la última que me salió que también no sé qué decir qué pasa bueno esta persona estaba muy contrariada porque nuestra presencia un investigador del instituto de ecología es el representante de México ante el CITES esta convención contra el tráfico de especies y México votó en contra de que se pusiera el elefante en el apéndice 1 que es el que cero consumo de productos de elefante pero votaron por el apéndice 2 que se permite usarlo de alguna manera y bueno esta mujer la siguiente por favor se siguió diciendo que cómo era posible y bueno tengo que esperar a que llegue el investigador para ver qué respuesta le podemos dar a esta persona la siguiente y me llega este caso reciente todos sabemos que hay muchísimos asuntos políticos que están relacionados con el medio ambiente y me hablan de un medio y me piden que si puedo llevarles alguna persona que haga un comentario sobre el informe de gobierno para saber qué opinan los científicos sobre las políticas de medio ambiente que ha estado llevando el gobierno de México entonces yo me acerqué a la dirección pedí cuál podría ser la salida adecuada obtuve dos respuestas una de ellas fue llamar a un investigador X y la otra fue no, este asunto no nos corresponde y dejémoslo ahí la siguiente por favor entonces yo dejo esta pregunta aquí al público en general los asuntos políticos los problemas nacionales quizá problemas locales problemas nacionales podrían ser como los de Tajamar o problemas locales como lo que ha estado sucediendo en los meses a principios de año ya voy a acabar sobre los problemas de contaminación en la Ciudad de México quién tiene que resolverlos porque desde mi punto de vista personal el Instituto de Ecología no se puede quedar callado la opinión tiene que ser colegiada o sea un grupo de investigadores que me ayuden a tomar la postura o tiene que ser la postura de la dirección que cambiará cada cuatro años o tiene que cambiar quizá un poco más o tiene que ser un vocero o varios voceros que puedo ser yo y puede ser algún científico que determinemos de alguna manera entonces bueno esa es la pregunta que dejo en el aire y eso es todo y perdón por tardarme más Muchas gracias Clementina estuvo muy muy bien solo espero que los cables no estén cruzados y así como hay ciudadanos que están llamando al Instituto de Ecología para salvar árboles los periodistas de ciencia no están llamando al Partido Verde para sacar información científica lo cual sería muy lamentable escuchemos ahora el caso de Kenia Kenia por favor adelante Hola muy buenas tardes bueno yo quiero platicarles el proceso para elaborar un reportaje que hasta el momento ha sido el más complejo al que me he enfrentado se tituló Usa Guanajuato sustancias tóxicas en combate al dengue están prohibidas en otros países y bueno la historia comenzó por vías de redes sociales que me informan que hay malformaciones que se están provocando por la nebulización de estos productos en Guanajuato específicamente en mascotas en perros gatos pájaros y tal pero que tienen sospechan pues que hay afectaciones también a niños y tal y bueno por medio de la unidad de transparencia me puse solicité cuáles eran los productos químicos que estaban utilizando y bueno me comuniqué con este grupo que eran los que estaban haciendo ruido en las redes sociales y bueno resulta que era una veterinaria no había ningún científico ella tenía pues se basaba en su experiencia cotidiana de cuántos perritos gatitos les llevaban enfermos de leucemia y tal entonces bueno decidí antes de seguir con el tema de la investigación pues me puse a googlear ya una vez que me respondió transparencia sobre estos productos químicos me puse a googlear y entonces bueno me encontré que algunas de estas sustancias pueden producir enfermedades como malformaciones genéticas problemas en la conducta daños hepáticos cáncer etcétera y que son considerados plaguicidas altamente peligrosos por la Pesticide Action Network Internacional y la Unión Científicos Comprometidos con la Sociedad y bueno había la EPA de Estados Unidos en la Unión Europea y tal entonces bueno dije bueno tengo que ir con investigadores que me expliquen que me den su opinión sobre estos asuntos había un grupo de investigadores de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en México que bueno pues estaban muy dispuestos a hablar del tema pero yo quería alguien externo de pues bueno de esta asociación y me puse a buscar primero en la Universidad de Guanajuato y me topé con tres casos de investigadores que me decían yo te puedo explicar pero no puedes citarme no voy a dar una declaración pública sobre esto el caso pues si son graves pero no lo voy a hacer entonces bueno después busqué a alguien que trabajara el tema del dengue y del Simvestab que me dio una me dio la explicación como están los casos y tal que es esta enfermedad y bueno yo le dije a ver me están planteando este tema en redes sociales quiero saber si es un asunto real si está pasando y bueno esta persona me canalizó con otro investigador que bueno primero empezó pues muy formalmente muy formal pues así muy cuidadoso de lo que decía y bueno ya off the record le dije a ver tuve problema con estos estas sustancias que que se están utilizando a mí me preocupaba en particular el malatión que es de de los que más se utilizan y él me decía no bueno el malatión es lo de menos hay otra el clorfilipos que están usando es súper peligroso ponte a investigar yo no te puedo decir yo he hablado con la comisión que determina qué sustancias se pueden usar pero no voy a dar declaración pública porque porque ya alguna vez que lo externé se burlaron de mí me persiguieron y bla 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 entonces no lo voy a hacer pero aquí están las fuentes aquí están los papers chécalos entonces bueno se me ocurrió regresar a la universidad de Guanajuato con otro investigador y a él le dije a ver quiero hablar de estos plaguicidas así en general y bueno me dio una charla muy didáctica después me dijo bueno estos químicos qué por qué te interesó estos productos y ya le dije bueno son los que se utilizan en la campaña contra el mosquito del dengue y dejé al final el que me decían que el clorfilipos que es el que parece más peligroso y yo le dije a ver bueno qué efectos produce este químico y tal y él me dijo no estás equivocada esta información está mal no puede utilizarse está absolutamente prohibido usarse en zonas urbanas entonces yo quedé de enviarle vía correo electrónico la respuesta que me había dado la unidad de transparencia la Secretaría de Salud donde decía las dosis cómo lo utilizan y se lo mandé y entonces bueno él me como bueno también cubró cultura me contestó me dijo oye veo que cubres cultura también creo que tenemos otros temas de qué conversar de esto no te voy a hablar más entonces yo dije bueno creo que es un tema pues que está muy grave cómo lo voy a abordar si nadie quiere hablarme directamente entonces bueno recurrí a Manuelino a decirle qué hago entonces me dijo pues vete a los papers ponte a revisarlos no es un reportaje que se haga a partir de declaraciones o de opiniones sino pues vete a los datos concretos y bueno pues pues eso hice entonces me tardé más de un año porque bueno aparte yo soy historiadora y este duré como un año dos meses entre mi primera pregunta hasta que lo publiqué en poder hacerlo y a la par bueno pues me puse a investigar la norma oficial mexicana para la vigilancia de este tipo de enfermedades y me también me puse a leer la guía metodológica para el control larvario me encontré algunos errores por ejemplo dicen que se debe de utilizar una parte por millón es decir 20 gramos por cada 200 litros de agua o sea están sugiriendo 10 veces más la dosis me puse a investigar cuánto dinero ha gastado el gobierno de Guanajuato que han sido más de 500 millones de pesos la norma oficial dice que la fumigación debe ser el último recurso sin embargo están gastando más en los productos químicos que en campañas por ejemplo en productos químicos gastaron 90 millones y en campañas 4 millones no se está haciendo esta conciencia en la gente creo que ya me acabé mi tiempo ¿verdad? ¿sigo? bueno entonces el reportaje pues trató de abarcar todo esto ¿no? de lo que encontré donde estos productos donde están restringidos donde están prohibidos qué efectos causan según lo que me encontré en los papers y bueno esto ¿no? la valoración del gobierno de Guanajuato a qué está apostando si a la prevención a la esto a la educación de la gente o a la fumigación ahora sí muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Kenia debiste haber aprovechado cuando ya se acercó a ti para preguntarle si entre los perritos latosos que no encontraban estaban los contaminados a lo mejor los tenían dopados y por eso no se portaban mal hubiera sido una colaboración ahí muy interesante bueno sigamos ahora con Carlos Ibarra él nos va a exponder su caso que augura ser muy interesante adelante Carlos gracias si pueden poner la siguiente acá atrás bueno yo les voy a hablar de minería submarina ya está y como este tipo de actividad pues generó un conflicto muy profundo dentro de las comunidades pesqueras que se generan en el Golfo huyó y además los intereses que giran en torno de las instancias gubernamentales el miedo de algunos científicos hablar quienes en realidad están en contra pero tienen que hacer el uso del anonimato y filtrarte y también la revisión de papers también ayudó mucho para conocer la zona bueno para ponerlos más en contexto esto y esto es el Golfo de Ulloa Manuel Lino me decía que eso no era un golfo pero ya después alegaremos y bueno no, no es un golfo y bueno en esta zona se ha caracterizado porque es sumamente complejo lo socialmente y económicamente lo que sucede ahí este es un contexto para que vean lo que pasa primero tenemos barcos industriales que vienen de Sinaloa Sonora y Baja California Norte a pescar en esa zona Baja California Sur no cuenta con una flota de ese tipo son ribereños y bueno otro asunto interesante es que esa zona es un centro de actividad biológica así lo catalogaron los científicos en una reunión que hicieron en 1999 creo que catalogaron toda la zona del pacífico contando Estados Unidos y la península y que quiere decir un centro de actividad biológica es un lugar donde pues las especies importantes para la pesca se dan ahí por las surgencias y las corrientes está conectada con la corriente de California y está conectada con una corriente que va directamente a Japón ahorita vamos a ver otro elemento ahí que pone pues pone en conflicto a la zona el lugar mide 19.534 kilómetros cuadrados y es de Punta Abriojos hasta Cabo San Lázaro que estas dos que abarca dos municipios que es el de Comundú y es el de Mulegé 25 comunidades pesqueras dependen de la zona y el 25 de toda la pesca artesanal de BSS se genera en ese lugar pero está conectado con un sistema de manglares y marismas en donde se genera que es Bahía Magdalena y Almejas Almejas perdón ahí le faltó la S que genera el 30% de la pesca en México ok y otro elemento interesante y preocupante y que ha hecho que ONG es incluso el mismo gobierno de Estados Unidos y por aquí hay Fanny creo que de Milenio ya ha tocado el tema también es un hot spot de la tortuga amarilla careta careta entonces hace en 2013 2012 más o menos no recuerdo bien las fechas se dio una mortandad de tortuga amarilla que se contó en miles junto a otros mamíferos se culpa a los pescadores ribereños o artesanales de esto y más adelante vamos a ver lo que el gobierno la Semarnat hizo para poder controlar la mortandad ok entonces Semarnat preocupado porque Estados Unidos le iba a embargar un embargo pesquero así como el atunero que algunos recordarán pues tuvo que crear un área de refugio de tortuga de Baja California Sur en el polígono que mide mil mil novecientos ochenta y nueve hectáreas más adelante vamos a ver que esa misma zona es donde están las cinco concesiones que tiene la minera submarina y se va a ser más complejo el panorama más adelante esta es donde está la minera submarina Don Diego de exploraciones oceánicas mide el proyecto mide noventa y un mil doscientos sesenta y siete hectáreas casi del mismo tamaño del área de refugio de la tortuga es un proyecto que pretende sacar siete millones de toneladas fosfáticas por año los pongo en contexto la minería submarina no se no se ha estudiado tanto en el mundo hay casos como en Nueva Zelanda o en países africanos en la costa donde han intentado entrar pero se ha prohibido por lo mismo porque no hay estudios a conciencia creo que un grupo de científicos brasileños hace unos años hicieron pruebas de esto entonces lo que pretende sacar es fosfato que es utilizado para la agricultura o básicamente ese era el argumento de ellos mejorar el rendimiento del campo mexicano extrayendo fosfato de los fondos marinos sin bueno tomar en cuenta que su manifestación de impacto ambiental que presentaron ante la autoridad ambiental era un fiasco y lo digo yo y lo dicen científicos y después de que la mortandad continuó se hace la veda se sacan los pescadores estuvieron cuatro meses sin pescar en la zona incluso los camaroneros de Sinaloa se ampararon para poder pescar y esos puntos rojos pues son las concesiones mineras conflicto pues bueno ese es el área en donde suele pescar la cooperativa Puerto Chale que más adelante van a ver como lo controvertido de esto ahí tienen las zonas donde están los peces y también hay langosta y creo que a Bulón no estoy seguro pero hay una variedad infinita de especies que son aprovechadas por ellos entonces ya que tienen ese contexto yo en 2013 me enteré de me filtraron unos documentos en donde se hablaba de la conformación de una minera submarina que se dio de alta en el DF o Ciudad de México esa vez comprobé que eran ciertos y entonces el tema minera submarina para mí fue muy llamativo porque no se estaba tocando en México y es la primera vez que se intenta realizar entonces empecé a investigar más esto fue diario porque me exigían trabajar la nota diaria y en ese inter fui armando mi reportaje hasta que la cooperativa Puerto Chale cambia de administrativos entonces el nuevo presidente le dice no al proyecto yo sospecho no lo puedo comprobar pero parece que la antigua administración estaba pues haciendo business con la empresa para comprar la licencia social que es necesaria para Semarnal la reunión pública etcétera al verse con la negativa de la nueva presidencia lo que se genera y bueno se genera una división en la misma en la misma cooperativa y un asesor técnico que era parte de la antigua administración de la cooperativa pesquera pues enojado supongo porque no le pagaron o no sé pues me filtra correos y estudios que demostraban que habían realizado 300 perforaciones para del fondo marino para analizar el fosfato si había fosfato y esto si ustedes revisan la secretaría de economía en sus pasos para obtener pasos fáciles para obtener una concesión minera algo así en el apartado E que corresponde a los trámites que se realizan ante la autoridad ambiental la Semarnat se brincaron el paso precisamente de explorar o sea presentar una manifestación de impacto ambiental pidiendo permiso a la autoridad ambiental y decirle hey quiero explorar para ver si es cierto que las concesiones que le compré a la secretaría de economía son viables para trabajarlos bueno eso no le gustó a la minera saqué el reportaje y a los meses aparece un encabezado en un periódico en el que yo había trabajado por tres meses que bueno y es que me da me da risa y dice pseudoambientalistas serán denunciados y que no sé qué y así da el primer paso en su estrategia de pues mediática para tratar de asustarnos y entonces nos acusa ya después cuando la cooperativa su abogado comprueba que en realidad si hubo una denuncia de parte de pues de la empresa se me entero que pues estamos conspirando contra el desarrollo económico de México y que debíamos pagar 20 millones de dólares porque no los dejamos trabajar y bueno paralelo a eso ellos ingresan su manifestación de impacto ambiental para solicitar el permiso para operar entonces se volvió una bomba mediática yo siempre digo y lo he comentado con los compañeros que si me denunciaron en el fuero federal mercantil no es un rollo mercantil pero aquí lo preocupante es que una transnacional viene a instaurar o a imponer un modo productivo distinto al que por años han desarrollado ahí y todavía los denuncian o sea sí la libertad de expresión etcétera pero la cooperativa pesquera tiene años trabajando ahí y ellos están preocupados porque su concesión es es vaya es de lo que viven algo importante también es que la ley minera mexicana no habla habla muy ambiguamente sobre la minería submarina otro es que el programa de ordenamiento ecológico territorial y regional que se que emprendió la semarnat hace unos años también en esa zona prohibió el el uso de de el uso de pues este este tipo de actividad no y en sí y otro punto que quiero así como sacar a colación es que la semarnat solicita dentro de su proceso opiniones técnicas y le solicitó a Sibnor el centro de investigaciones biológicas del noroeste claro estas estas cosas siempre están ocultas se manejan con con las dependencias y los tienes que sacar a través de transparencia en donde Sibnor dice no es su manifestación ambiental es un asco digo no lo dijo así no pero interpretando todas las debilidades que tenía y por ahí se filtra la de Conapesca que dice que si es viable la minería submarina entonces eso generó más enojo gracias a las redes sociales el tema se hizo mediático y tuve pues tuve que ir con artículos 19 con organizaciones de ese tipo para poder dar a conocer el tema y se hizo viral tanto que se burlaban de mí porque salía en este chumel torres que a algunos les cae mal pero pues su audiencia es muy alta y hace un sketch burlándose de la minera y vuelve a ser viral y bueno básicamente esta es la bibliografía que consulté nomás para ay no es acá ahí es la bibliografía que consulté hay más hay un montón de cosas y si quieren conocer más pues ahí voy a andar gracias como les dije está sabroso el caso conflicto de interés es un concepto que fue acuñado en los ámbitos jurídicos y políticos sobre todo esto y tiene que ver con todos los sujetos sociales y públicos que manejan el poder que lo ejercen que ejercen sobre todo los dineros públicos pero bueno todos los sujetos sociales tenemos intereses en cada uno de nosotros hay intereses yo quisiera hacer una una invitación que más bien es una provocación y abrir la mesa de diálogo más allá de esta frontera e invitar a la audiencia a que nos plantee eso sí muy brevemente porque tenemos escasamente 15 minutos bueno pues entonces a formarse los que van a formarse y cuentan cada uno de ustedes con vamos a dejarle lo que dure un comercial de televisión 20 segundos cada quien para que nos plantee o preguntas ok ok vamos a ser más generosos medio minuto 30 segundos está correcto no no hay chance de hacer abstract justificación nada de eso a lo mejor a los periodistas les resulta más fácil este Rubén Pacheco de Periódico Pulso de San Luis nada más como comentario lo que comentaban los compañeros creo que si falta pues mayor no sé apartura de los investigadores personalmente me han tocado investigadores de la Universidad Autónoma de allá y de otras instituciones que no quieren hablar por algún temor probablemente porque pues les pueden despedir muchos saben que que hay irregularidades en distintos ámbitos del del que se quiera trastocar pero ellos se callan y me lo han dicho abiertamente y lo saben pero no lo pueden pues exponer y creo que pues eso es lamentable y de lo que comentan los dos compañeros pues felicidades creo que hace falta eso creo que son es periodismo de investigación como base o digamos de origen y simplemente la ciencia lo lo nutre no creo que sea periodismo de ciencia porque está más la denuncia y creo que a eso le falta al periodismo de ciencia expandirse a esos rubros que sea más palpable y que si está padre que que trabajen en las vacunas y todo eso pero siento que deben tocar otras cosas muchas gracias estrella por favor híjole ya me asustaste como voy a decir una 20 segundos tienes un minuto gracias no bueno como decías creo que tú decías en la mañana no sé pero parece ser que la respuesta está en los papers mi querido Bob Dylan que a mí sí me hizo mucha ilusión que le dieran el Nobel de literatura pero también hay de papers a papers y también hay intereses sobre todo en ciertos temas uno tiene que ponerse a ver quién pagó eso pero digamos que en el caso de Clementina yo diría mucho que tu respuesta está ahí en remitirlos a los papers no lo sé o sea como acaba de decir Alfonso todos tenemos intereses nuestras instituciones donde sea que estemos tienen intereses de algún tipo del otro los privados los públicos pero a lo mejor este tipo de encuentros y ahora la red y todo nos puede servir para un poco lo que yo no pueda publicar pues a lo mejor lo puedes publicar tú ¿no? y yo creo que eso sería súper importante como hacerlo pues mucho más seguido ¿no? evidentemente hay cosas que cada quien no puede publicar por donde está trabajando y eso no tiene vuelta de hoja y no es que uno no quiera ¿no? o esté vendido a alguien ni nada por el estilo ¿no? y me gustaría preguntarle a Manuel en tu tiempo en el economista que ya no estás entonces a lo mejor ya nos puedes decir ¿tuviste algunos casos así que nos puedes compartir de conflicto de interés? Muchas gracias siguiente por favor Gerardo Sí bueno esto es para Clementina y también para Carlos a finales de abril me parece hubo un artículo en el New York Times que hablaba sobre una mina que querían abrir en la región de Angangueo que es la zona es zona de la Mariposa Monarca este Saray Rangel nuestra redactora estaba haciendo ya un trabajo sobre Mariposa Monarca se topa con esto no entra más porque precisamente no encontró con quien avalara eso porque eran los dichos del New York Times pero en el New York Times no daban ninguna fuente de donde habían sacado esa información se me hizo raro y bueno y para Carlos bueno también es un caso de una mina en una zona protegida o bueno que se pretende proteger o una zona sensible entonces mi pregunta es ¿qué se puede hacer? o sea ¿quién puede brindar el apoyo para respaldar bien los dichos? y ya gracias muchas gracias y si quieren publicar pues ahorita hablamos hola mi pregunta va dirigida a Kenia Velásquez y bueno hablaste de que en tu investigación para el reportaje bueno requirió de un año y dos meses para terminarlo entonces mi pregunta es ¿cómo fue que tú pudiste financiar tu investigación? y bueno la otra pregunta es que no me quedó muy claro ¿cuál fue el interés que tú concluiste que tenía el investigador que se negaba a hablar de los tóxicos en estos plaguicidas y como comentario final sí bueno yo viví 10 años en Guanajuato en Irapuato exactamente y recuerdo que habían ocasiones no era diario era casi cada semana que pasaban unos camiones enormes a dejar todos los plaguicidas contra justo el dengue porque estamos bueno Irapuato está pegado a León que es una zona con bastante bastante árida y con mucha presencia de dengue entonces sí creo que es realmente muy relevante periodísticamente tu trabajo para la gente que vive ahí y felicidades a todos Aleida por favor sí yo tengo una pregunta y una propuesta la pregunta es para tanto para Kenia pero especialmente para Carlos sobre este riesgo de al estar hablando de estos temas evidentemente se puede correr el riesgo de que las empresas o los gobiernos para contrarrestar o para contraatacar al periodista use esto de medioambientalista o activista etcétera pero yo creo que el mayor riesgo es que en el ejercicio justamente en el que los obliga a entrar en contacto con las comunidades que son vulnerables con la gente a la que le están violando sus derechos humanos etcétera se puede uno caer justamente en eso en defender a capa y espada una parte de la historia entonces mi pregunta es más bien eso cómo ustedes defienden su trabajo periodístico para evitar justamente que sean que sean vistos como activistas y no como periodistas y la propuesta es especialmente para el CONACYT para Jesús Mendoza yo creo que este ejercicio es súper súper bueno para los periodistas en general para los periodistas en formación ver cómo una una persona estuvo trabajando durante años no este bueno meses al menos para sacar una historia los retos a los que se enfrentó y yo creo que sería un muy buen ejercicio el que cada año se hiciera una evaluación de este tipo de historias de este tipo de trabajo periodístico y que cada año vinieran a exponerlas y este y pues nos ayudaran a todos a pues a conocerlas pero también a colaborar o a ver cómo nos ayudamos justo lo que hizo Kenia con con Manuel ¿no? como que estos foros también sirvan para eso gracias mi pregunta va para Kenia y ahorita le di una ojeda al reportaje y me gustaría saber cómo estructuraste esta maraña de información porque muchas veces a mí me pasa que estoy investigando un tema y me he dado cuenta que conforme o sea el límite determina el tiempo de entrega el tiempo de entrega determina cuándo pones punto final al reportaje entonces mencionaste que te tardaste como un año al hacer el reportaje entonces si no tenías a un editor a quien te dijera para el viernes es el reportaje o para tal fecha la primera es cómo estructuraste esta maraña de información desde solicitudes de transparencia los papers las entrevistas lo que tú aparte si eres historiadora lo que aparte tú tomaste en cuenta para entender el tema y la segunda sí hasta que más bien diría yo hasta qué punto dejas investigar para ti hasta qué punto es conveniente ya dejar investigar y ya tener tu historia gracias yo no había pensado en un conflicto de intereses en mi trabajo pero ahora que los escucho y en esta parte de colaborar y eso bueno yo lo que he hecho y me ha funcionado es cuando se me acaba el tiempo que tengo una información como valiosa y siento que tengo que sacarla pero no tengo la contraparte como para poder hacer un reportaje lo que me ha funcionado es sacar la primera parte y de ahí la verdad es que incluso las instituciones me han hablado el mismo día de la nota para decirme qué crees después de seis semanas de tu petición hoy sí se puede hoy tenemos la respuesta y a mí eso me ha funcionado a lo mejor no he entregado reportajes completos por eso pero sí me ha funcionado sacar la primera parte que es exponer el caso y que está mal y solo el enfoque de las personas que me lo contaron y de ahí pues he obtenido respuestas sobre todo con instituciones de porque ahí también viene otra cosa que es la comunicación social donde tenemos problemas para comunicarnos básicamente y las historias se van a seis semanas por esta parte que no ha engranado de la comunicación social y ya me acabo gracias gracias es para sí Fanny adelante para los dos compañeros Carlos se me olvidó Kenia Kenia perdón preguntarle si durante el tiempo en que desarrollaban sus reportajes usted y ante esas complicaciones tuvieron el apoyo de sus editores de sus jefes si se sintieron también en algún tipo de riesgo y si tuvieron que bueno ya comentaba Carlos que tuvo que acudir a otras organizaciones y para el compañero que preguntaba sobre la mina en la reserva monarca justamente le comentaba ayer a Carlos que yo viví una situación de conflicto de interés porque presenté el proyecto presenté toda mi propuesta y me lo echaron para atrás no podíamos hablar mal del Grupo México y mi gran reportaje se convirtió en una nota de dos mil quinientos caracteres muchas gracias nos quedan menos de diez minutos así que vamos a ir súper súper rapidito y conciso yo nada más quisiera agregar una pregunta porque pareciera que los periodistas los comunicadores no tenemos conflicto de intereses ahí la dejo bien yo voy a ser muy breve este me encanta tu propuesta estrella esto de colaborar de hecho yo agradezco me siento un poco apenado que vengo aquí como presidente de la red MPC estoy trabajando en un programa que es más de divulgación y un poco de comunicación institucional y entonces hay ciertas notas que pues obviamente yo no puedo cubrir este entonces en ese sentido pues agradecí mucho a Kenia cuando me dijo ayúdame con esta nota yo dije sí de lo que quieras sentirme un poquito periodista estuvo padrísimo y este la otra cosa que también es para respuesta a tu comentario es hay de papers a papers este hace poquito efectivamente salió por ejemplo que la revista Time publicó un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de California en San Francisco en el que mostraban como la industria azucarera le había pagado a investigadores de Harvard para que hablaran mal de la azúcar perdón de la grasa y entonces ellos decían ah pues la gente va a necesitar ingesta de calorías y entonces se van a ir hacia el azúcar entonces sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos siempre incluso cuando revisamos los papers el caso además que mencionaba de Whitefield él publicó en The Lancet este entonces el prestigio de la revista el que se ha revisado por pares el que nosotros logremos entenderlos pues no necesariamente garantiza absolutamente nada yo ya bueno dos cositas nada más que básicamente parece que no nadie mordió el anzuelo de mi provocación al final pero bueno no importa lo voy a tomar así no me voy a ir ofendida pero una cosa sobre las mariposas monarca y la minería que estaban diciendo realmente yo también escuché esa historia nadie se acercó conmigo pero el día que alguien quiera hablar temas de medio ambiente por supuesto me pueden buscar les puse mi correo electrónico ahí en línea Estrella me manda cada ratito amigos por ejemplo y yo conozco mucha gente y puedo ayudarles a resolver y buscar cómo pueden salir esos temas en el caso del Golfo de Ulloa es muy interesante este reportaje porque todo el asunto no es tan local resulta que esa tortuga esa tortuga careta careta vive pone sus huevos en Japón entonces la protección del Golfo de Ulloa es un asunto internacional para nuestro país y de hecho el Instituto de Ecología estuvo involucrado en el ordenamiento territorial de la zona porque los Estados Unidos Japón y México tienen un especial interés en esa zona entonces realmente si había razón de detener esa minería y bueno si hay una manera que yo te pueda ayudar o podamos sacar la información en el instituto bueno sería muy interesante pero a veces sucede eso que el conocimiento biológico no se relaciona tanto o parecería que no se relaciona tanto con la información económica con estos proyectos económicos pero aquí había incluso una razón internacional de preocupación que estaban amenazando con romper las relaciones internacionales si no se regulaba toda la actividad económica en el Golfo de Ulloa muchas gracias Carlos y agregando también es zona por ahí pasa también la ballena gris y era otro elemento que los que estudian mamíferos marinos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur pues pegaron el grito en el cielo a la pregunta que me hacían de a quien acudir para pues tener como fuente que te dé el respaldo en Baja California Sur pasa algo curioso yo desde que empecé a reportear ahí en en La Paz que son siete ocho años el movimiento antiminero ha sido muy muy fuerte todo empezó con una minera de otro de otro de los millonarios de México que es Salinas Pliego ¿no? Los Cardones ese 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 movimiento generó que la ciudadanía eh encontrara la información y sobre todo expertos se unieran al movimiento entonces hay gente que no trabaja en exactamente en en un instituto pero pero tiene un máster en medio ambiente un ingeniero en minas gente que está realmente en contra de 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 esto no sé si contesté tu pregunta con eso y entonces yo me acerqué con los grupos hay un grupo en específico que se llama medio ambiente y sociedad que está conformado con varios técnicos de hay unos que son de CISIMAR otros bueno científicos de CISIMAR otros de CIVNOR otros gente que tiene consultorías que eso llama la atención porque las consultorías ambientales juegan un papel fundamental en la introducción de estos proyectos que la liberación el libre mercado ha logrado entonces juegan un papel fundamental al crear manifestaciones de impacto ambiental ambiguas entonces medio ambiente y sociedad ha sido una de las asociaciones que ha conseguido unir información porque esto no está pasando solamente en México digo al centro y sur de México ya hay casos pero tenemos el caso de América Latina refiriéndome a minería a cielo abierto y hay estudios desde las ciencias sociales desde la ecología política desde el extractivismo en donde donde se puede tomar y analizar este este tipo de cosas no solo lo biológico vámonos con los que analizan la sociedad en sí la otra era que si había riesgos si si tuve miedo mucho miedo como cuatro días no pude dormir algunos me decían no te preocupes es una estrategia jurídica claro es una estrategia jurídica pero tengo miedo entonces sirvió mucho acercarme a organizaciones como artículo 19 y evitar que te etiqueten como activista es imposible porque es parte de que te es vivimos en una sociedad que legitima los medios de comunicación legitiman nuestra realidad entonces que haces tienes que ir contra esa legitimidad que estás creando a pesar de que tengas todos los elementos siempre te van a señalar como y le decía Kenia y creo que con Fanny también nos reíamos de eso me decían el reportero verde porque me interesaba el medio ambiente y me interesa el medio ambiente y la ciencia y el mismo gremio me separaba y tú ves si haces un análisis del discurso de los medios de comunicación vas a ver quién compró publicidad de la minera para decirme pseudo ambientalista y ese tipo de elementos son con los que yo peleo también de hecho he escrito sobre el movimiento minero lo tienen bien estigmatizado las autoridades y las mismas empresas y los reporteros empresariales por llamarlos de una forma y entonces los nombran así la otra bueno ya contesté todo gracias bueno yo sobre la pregunta de cómo financié el reportaje bueno yo soy empleada de Zona Franca yo recibo mi sueldo no importa pues el tiempo que me tarde porque bueno aparte estoy trabajando con otras cosas y bueno ellos hacen cargo de todos los gastos de transparencia y tal pues todo lo solventa Zona Franca sobre el qué interés tenía el investigador para no hablar no sé yo me imagino que porque además de ser investigador de la Universidad de Guanajuato pues es funcionario era director de un departamento entonces yo creo que pues él pensando políticamente pues no no quería involucrarse en esto igual que que Carlos pues sí es muy difícil que separar el tema que sí que no te dejen de etiquetar ¿no? a mí me han dicho en mis redes sociales es que a ti nada te gusta ¿no? y les digo pues no nada me gusta entonces pues es muy difícil ¿no? que siempre la gente piensa que tenemos un interés oscuro y bla 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 por ejemplo piensan que que nos paga el gobierno de Puebla para desprestigiar al gobierno de Guanajuato porque el gobernador tiene muchas posibilidades para ser candidato del PAN y ahora que vean mis fotos en Puebla pues van a sospechar más ¿no? ¿cómo estructurar la información? bueno pues sí afortunadamente mi jefe el director del medio me dijo para ¿no? porque van saliendo muchas cosas y decidimos limitarnos como a una idea muy general de qué es lo que produce cada uno de estos productos químicos hay otras historias que estoy trabajando en torno a esto que ya es una enfocada totalmente al tema ambiental y otra es porque a raíz de la publicación me buscaron de los chicos que trabajan en en la fumigación y revisando las casas y tal que bueno me cuentan de sus condiciones laborales terribles que que se enferman mucho y los dejan desprotegidos y tal es lo que este lo siguiente lo que estoy trabajando y bueno pues el apoyo de de mi medio ha sido fundamental no cualquier cosa ellos pues responden no cualquier asunto legal pues siempre hay abogado y tal entonces pues soy soy afortunada en ese sentido que no es una a diferencia de Carlos pues que a él si lo dejaron solo a mí no o sea tengo una protección total pues y creo que sería todo muchas gracias yo sé que se quedan muchísimas cosas en el tintero y ganas de responder y de contestar y de plantear dudas afortunadamente tenemos algunos espacios cada año ya se está haciendo tradicional que en cada seminario abrimos un grupo de whatsapp el año pasado se llamó los juricatos porque fue en jurica y ahora se llaman los guapachosos entonces los que no estén ahorita que me baje ya me piden me dan su teléfono los ingresamos al grupo de los guapachosos y ahí podemos seguir el diálogo y tal antes de clausurar la mesa hay un mensaje que de nuestros patrocinadores es nada más reiterar la invitación retomando el comentario del compañero de San Luis Potosí pues sí a lo mejor no todo esto que vieron fue periodismo de ciencia pero pues aquí pensamos en que también el periodismo que se basa en la ciencia como evidencia es importante está abierto no sólo insisto a los periodistas a los integrantes de oficinas de comunicación espero que no sólo nos nos hagan una buena comunicación con los investigadores sino a lo mejor que nos filtren algunos documentos acuérdense que trabajamos por el interés público este entonces todos pues y eso pues a lo mejor está por encima de los intereses de las instituciones para las cuales trabajamos por cierto no me acopo sí me acopo te lo cuento después porque ya se me acabó el tiempo del caso del conflicto de intereses en el economista no es que no quiera que me corren ya no estoy ahí ya nos estamos yendo ahora sí vámonos que ya huele a sopa muchísimas gracias buenas tardes gracias 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 gracias